¡Aguate! ¡Aguate! Me ha dejado el corazón blandito como manteca Me ha dejado el corazón blandito como manteca Y yo que soy un granito, arisco para las mujeres Entre Córdoba y Mendoza me ha prisionado un querer Entre Córdoba y Mendoza me ha prisionado un querer ¿Dónde andarás? Mi vida, ¿dónde andarás? Me dices que tienes dueño, pero el sueño no va Para Córdoba y Mendoza mi amor por ella se va ¡Aguate! Yo empecé como jugando y ella como sin jugada Yo empecé como jugando y ella como sin jugada Pero hoy nomás me volví y me pegó la tonada Pero hoy nomás me volví y me pegó la tonada Y ahora que me ando golpeando y yo al que la corto pesaba Me enfocaba el corazón y el pensamiento entre rejas Me enfocaba el corazón y el pensamiento entre rejas ¿Dónde andarás? Mi vida, ¿dónde andarás? Me dices que tienes dueño, pero el sueño no va Para Córdoba y Mendoza mi amor por ella se va ¡Gracias!